Ah, no se puede apuntar al pastor Dile él Eh, una consulta Ah, la que se llama, la que se llama, la que se llama Ah, bueno, se llama Ay, no, de Fred, como Buenas Sí, que se hace saludar a Ángel Rodríguez Comunicamos de Xenaki Preguntándole por Javier Simpa ¿Javier Simpa? Javier Simpa, Paco Ah, sí, no se encuentra ahorita ¿Pero qué le puedo decir? Se ha ido hace 25 años Ah, ok, yo creo que dejó registrados sus datos Por el tema de una carrera de consulta De procesación que le estábamos llamando Ah, sí, sí me dijo Tiene, este, administración de chongos Eh, ok No, es que me dejó dos Me dijo, administración de chongos o, este, panadería nuclear Ah, ok, caballos, entiendo No, no tenemos carreras, no tenemos carreras que sean de corte Si, en especial técnicas, las tenemos disponibles para ustedes, ¿no? Ah, ok, ok Vale, entonces, este, cuando implementen esas, ahí sí me llamo Muchas gracias ¿Qué? ¿Qué acabo de escuchar? Me va a pintar los números Oigan, voy a... Sí, vean Pecón, Javier Simpa La cabaza ¿Sabes qué? Javier Simpa, Paco, caballos Tenía mi maquillaje todo perfecto Me puse el fijador de maquillaje Cayó una gota muy gruesa Se arruinó todo No, pero tres partes Ya, pero todavía no voy a limpiar la mesa Porque acá ¿Cómo que no? Bien ¿Pero es mi idea? Un poco ¿Qué te viene? Before you go, come Bolito, si quieres, chavo, ¿no? No sé qué chavo Por favor, ya ¿Eso sabes hacer? Ya no les compino en esta vida Sí saben hacer, ¿no? ¿Algo que es? Lo que van a cocinar No, no tengo idea, la verdad Y entonces Los vestidillos de baño Son vestidillos de baño Ah, ya ¿Lo puedo poner a otro lado Para hacerlo como basura? No Bueno, Inal ¿Quieres una bolsa? Sí Mira Yo ya nada Toma Bueno, chat Yo voy a cortar entonces Para organizar esto ¿Ok? Entonces nos vemos más tarde En los minutos En el canal de Glutus 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 Entonces, atentos, chat ¿De verdad tú existes? ¿Tú existes? ¿Eres una persona de ella mía? No sé, tú dime ¿Ya tomaste las pastas? Las pastas Bueno Entonces, adiós Nos vemos, nos vemos, nos vemos Chaito Nos vemos por el canal de Glutlo Más tarde Adiósito, adiósito Chao Ya saben El de Valeria El de Valeria Uy, no, no Ya no vamos a dejar ¿Qué Glut le tíete a alguien? No, no, no Nos vemos, muchas gracias, chat Los quiero Nos vemos, vamos a Dinero Buenas, acá es el laboratorio de metanfetaminas Ya no vamos a ir, ¿no? Sí, bueno Ya no, nos vemos, chat Oye, ¿me te ve? ¿Qué? Chao, ya va Ahora sí, ahora sí nada Oye, ¿está donde te lo haces? Chao, chao ¿Ah? Chao, chao, chao Ahora sí ¿Ane? Chao Ya acá, yo me hice Chao, chao Chao, chao